¿Nos escuchan todos los que están conectados? Se escucha, sí se escucha. Bien, buenas tardes a cada uno de ustedes, a los que se han dado su valioso tiempo en esta tarde para poder escuchar esta charla, vaya la redundancia muy importante también para ustedes los productores y los que quieren realmente saber sobre el manejo tecnificado de los cuyes y selección de reproductores. Este evento es organizado por Agro Rural Cajamarca, Reviagro, a cargo del ingeniero Huilde Rabina Chávez, el jefe zonal de la unidad zonal Cajamarca, ingeniero José Segundo Vázquez Carranza. Estamos ya listos hoy esta tarde para compartir la charla virtual, reitero el título, manejo tecnificado de los cuyes y selección de reproductores, de estar a cargo de la especialista en cuyes, la médico veterinaria Judith Estela Manrique de INIA Cajamarca. Recalcar que siempre la unidad, solos no vamos a poder realizar nada, pero ahí tenemos los aliados estratégicos, en este caso INIA Cajamarca, para que nos apoye con esta charla virtual. Pero antes, quiero dar la bienvenida también al jefe zonal de la unidad zonal Cajamarca, para que nos dé sus palabras de bienvenida antes de iniciar este importante curso sobre el manejo tecnificado. Y la inauguración, por supuesto, la bienvenida y la inauguración a esta importante charla virtual. Ingeniero José, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Que les hable es el ingeniero José Vázquez Carranza, jefe de la unidad zonal agro rural Cajamarca. En primer lugar, les doy la bienvenida a todos los participantes. De igual modo, a la que va a exponer el tema, sobre manejo tecnificado de los cuyes y selección de reproductores, a la médica veterinaria Judith Estela Manrique. Este evento se realiza a través de Rediagro Cajamarca. Y esperamos, pues, de que esté a la altura los participantes, sacarle provecho a la médica veterinaria, ya que cuenta con una amplia trayectoria. Al mismo tiempo, inauguro este evento y muchísimas gracias. Gracias, ingeniero José. Este, ya está inaugurado nuestro curso, nuestra charla virtual, manejo tecnificado de los cuyes y selección de reproductores. Pero antes de escucharlo, al especialista en el tema, a la doctora Judith Estela Manrique, queremos escuchar también sus palabras, el ingeniero Wilder Ravines, el responsable de Rediagro en Cajamarca. Sí, buenas tardes. Otra vez reiterarles mi agradecimiento por su participación. Es un tema muy importante, una de las penas priorizadas en Cajamarca, que es la crianza de cuyes. Y como reitero otra vez, nosotros ya vemos como una de las lecciones aprendidas es que nunca podemos generar un desarrollo agrario en la región solos. Por eso nosotros contamos con nuestros aliados estratégicos, en este caso de la línea Cajamarca, y con la médico veterinaria Judith, que no solamente es en esta oportunidad, sino que venimos trabajando bastante tiempo desde las redes empresariales. Más bien agradecerle a la médico veterinaria de poder compartir todo lo que conoce, y a todos los amigos que están participando de este taller, por favor, aquí está todo el provecho, porque la médico veterinaria tiene bastante experiencia en el tema de crianza de cuyes. Reitero, bienvenidos y muchas gracias por su presencia. Gracias. Bien, gracias, señor Rabina. Y ahora sí, listos y dispuestos para poder escuchar su participación, la charla ya de la médico veterinaria, manejo tecnificado de los cuyes y selección de productores, que es el tema de esta tarde. Vamos a darle entonces ya la bienvenida a la doctora Yurit Estela Manrique, de INEA Cajamarca, para que exponga este importante tema, ya para nuestros participantes a esta hora de la tarde. Adelante, doctora Yurit. Muy buenas tardes con todos. Nuevamente es un gusto para mí poder, el día de hoy, poder presentar un poco de la experiencia que he ido adquiriendo durante el tiempo que vengo trabajando en el INEA Cajamarca, específicamente en el área de producción de reproductores cuyes, y también en el área de investigación de mejoramiento genético de cuyes. ¿Me voy a permitir compartir la pantalla, por favor? ¿Me confirman si se está viendo? Sí, doctora. Sí, adelante. Lo estamos viendo y también escuchando bien. Perfecto. Bueno, como les decía, esta es la segunda oportunidad que agradezco a AgroRural por haberme invitado a poder disertar un poco del conocimiento que he ido adquiriendo. Bueno, para quienes estuvieron presentes, la charla anterior fue todo lo que era sanidad, el aspecto sanitario, y el día de hoy vamos a ver lo que es mejoramiento genético y selección de reproductores. Bueno, repito nuevamente, mi nombre es Judith Estela, especialista del programa de investigación en cuyes de la Estación Experimental Agraria Baños del Inca del INEA. Doctora, perdón que le corte un momentito, ¿se lo puede ampliar la pantalla completa, por favor? Sí, perdón, disculpenme. Sí, ya. Ahí sí, ¿se ve? Sí, ya mucho más. ¿Está bien? Está bien, está bien. Listo. Bueno, la metodología me imagino que va a ser la misma de la sesión anterior. Vamos a ir, voy a ir resaltando la presentación, la ponencia presentada no es muy larga, es algo corto, y luego creo que empezamos con la rueda de preguntas. ¿Sí va a ser la misma? Creo que sí. Bueno, ya. Ya, iniciamos, a ver. Bueno, para el día de hoy se han preparado los dos temas para nuestra agenda. Tenemos manejo en dignificado de cuyes, implicando los productos o a qué se va a dedicar especialmente el productor, la clasificación, más que todo generalidades técnicas, y la selección de reproductores en base a su reproducción, selección y manejo de la reproducción. Bueno, tal cual en todas las especies, siempre hablamos de los cuatro pilares o técnicos. El ejemplo más claro va a ser la mesita. Yo siempre cuando inicie una capacitación voy a tener que hacerla así porque nosotros la clasificamos en cuatro pilares o técnicos, ¿no? La primera, manejo, mejoramiento, alimentación y sanidad. Las cuatro tal cual importantes, ninguna más ni menos que la otra, porque todas de ellas van de la mano. Si yo voy fallando en alguna, mi mesita, o en este caso mi especie, va a ir cojeando, va a ir teniendo dificultad para poder sobreponerse a lo que es su finalidad, ¿no? A lo que es la crianza. Bueno, el día de hoy vamos a tratar dos de ellas, manejo y lo que es mejoramiento genético. Cuando nosotros hablamos de manejo tecnificado, ya tenemos que tener una mira. El productor muchas veces viene y dice, yo quiero criar cuyes, pero no tiene el conocimiento general de todo lo que implica criar cuyes, ¿no? O sea, todas las ramas a las que se puede dedicar. Ahora él dice, no, yo quiero para autoconsumo, yo quiero para vender, sin darse cuenta de que el mundo ha ido, la crianza, este tipo de crianza ha ido creciendo en base a su finalidad, en base a los subproductos que podemos ir aprovechando de este tipo de animales. El más común, el más comercial por ahora, a lo que la mayoría, casi creo que más de un 80 o 90% de productores se está dedicando, es a la producción de carne para consumo. Sabemos que el cuy, por su alto contenido proteico, su alto contenido de hierro, es muy aceptable, sobre todo en programas para mejorar o evitar los problemas de anemia. Hubo un proyecto hace algunos años donde se llevó cuyes a la India con la finalidad de empezar a criar cuyes y de esta manera ir reduciendo las altas tasas de anemia, sobre todo en etapa infantil, ¿no? Acá, por ejemplo, en la zona rural, a pesar de que nosotros hablamos que los cuyes son de la zona saltoandina, son de la parte de sierra, donde más abundan anemias en la sierra, ¿sí? Muchas veces por desconocimiento, el productor, el criador, cría, empieza a engordar sus animalitos y los vende, ¿para qué? Para comprar el fideo, para comprar el yogur, para comprar la gaseosa, ¿no? Sin darnos cuenta que estamos vendiendo el producto que va a poder mantener, va a poder brindar salud, no solamente a nuestros hijos, sino de repente a nuestro entorno. Entonces, esto aparte de las ventajas nutricionales que la carne de Q nos brinda, tenemos una alta digestibilidad, una aceptación por su carne suave y por su gran transformación, ya sea en subproductos o platos exquisitos. Entonces, miren, como experiencia en la zona del Crisnejas, acá en el Valle de Condebamba, creo que ya tienen cerca de dos catálogos o dos recetarios de cómo preparar cuy en distintas formas, ¿no? Para muchos decimos, no, el cuy se come frito. Para Cajamarca, por ejemplo, el cuy frito con su papa amarillita, este, papa, y su arroz blanco o su graneado de trigo, ¿no? Pero no, en estos recetarios nos dan unas nuevas opciones, de repente muchas más sofisticadas, que van a ser una nueva visión o va a ampliar un nuevo campo para gente que no está acostumbrada a comer carne de cuy. No hace mucho, una cooperativa presentó los snacks de cuy, donde son trozos de carne fritas, pero ya adicionadas con otro tipo de granos, de repente que lo hace más suculento, mucho más apetecible. Sé que programas sociales están adquiriendo cuy ahumado, por ejemplo, para distribución en las escuelas. Claro, esta pandemia que hemos venido atravesando o que venimos atravesando nos redujo un poco, ¿no? Nos limitó a eso, pero ya ha sido una meta y yo creo que más adelante eso se va a volver a continuar con la finalidad de poder mejorar el estado nutricional de nuestros niños, más que todo, y de la población en general, ¿no? Entonces, la carne de cuy es una muy buena opción en cuanto a producción. Por ejemplo, Cajamarca, su principal mercado es Jaén, es otra provincia del mismo departamento de Cajamarca. Tenemos una cierta parte que va a la libertad. Lambayeque produce un mercado local, produce Lima, por ejemplo. Lima también cubrió un mercado local y así ha ido creciendo, ¿no? Ha ido creciendo. Huancayo distribuye a su misma zona, Ayacucho, a sus mismas regiones. Tengo entendido que ahorita debe haber participantes de diversas zonas del país. Entonces, el cuy ha ido creciendo de esta manera en la que ha ido generando rentabilidad, no solamente a la pequeña empresa, sino también a las pequeñas familias, ¿no? Que en su momento, a nivel de asociación, van generando mucho más ingresos y de repente su actividad principal de ingresos económicos. Ya dejaron de criar vacunos, ya dejaron de criar ovinos, o dejaron de comercializar leche para dedicarse exclusivamente a la crianza de cuyos. Bueno, ahora, el siguiente producto que no está muy difundido, pero en realidad es muy necesario porque no se abastece la capacidad, es lo que es la venta de reproductores. Si bien es cierto, hay muchos productores que venden o consumo o reproductores, pero cuando uno va a la granja, visita, dice, quiero un cuy para consumo, y me muestra, digamos, la poza A. Pero si viene otro y dice, yo quiero reproductor, me vuelve a enseñar la misma poza. ¿Por qué? Porque no hacen un mejoramiento genético, no hacen una selección, no hacen el uso de manejo de registros. Entonces, es necesaria la implementación de los CPRs, de los centros de producción de reproductores. Entonces, actualmente los INEA son los encargados de manejar los centros de producción de reproductores. Las universidades manejan algunos módulos, pero muchos más cerrados. Entonces, la finalidad agrorural viene manejando un proyecto, donde tenemos, INEA es parte del proyecto, donde va a abastecer de reproductores de alta calidad genética para la implementación de CPRs en siete regiones a nivel nacional. Cajamarca es una de ellas, y en Cajamarca, por ejemplo, como ejemplo vamos a decir, está trabajando en cuatro provincias. En estas cuatro provincias va a implementar CPRs encargados de la producción de animales de alta calidad genética, ¿cómo? A través del uso de registros y con personal certificado para este tipo de crianza. Ahora, tampoco limitemos, ¿no? El productor puede decir, sí, tiene buena calidad genética los productores cuando venden. Lamentablemente, el hecho de no manejar un registro, con el no tener inventariado cada detalle de sus animales, hace que se dude en algún momento, o que crezca la duda, de si eso no es una buena selección la que él está haciendo, ya que básicamente su selección lo hace por características fenotípicas, características externas, ya sea por color, por conformación corporal. Entonces, esta rama ahorita es a la que debemos ponerle un poquito más de empuje, la producción de reproductores. Y bueno, también tenemos un mercado, sin hacerlo menos, que ya podríamos hablar de una actividad secundaria a la crianza de cuyes, que es la producción de subproductos. Por ejemplo, el estiércol, a través de ciertos procesos, como la fermentación, obtenemos un fertilizante orgánico de alta calidad, con alto contenido de nitrógeno, fósforo, potasio. También podemos hablar de lo que es el curtido de piel, donde podemos elaborar prendas de vestir, ya sea carteras, correas, hasta zapatos, con piel de cuy, pero a través de ciertos procesos especiales que se viene haciendo. No está muy difundido, pero también es un mercado, ¿no? Tampoco podemos descartar el pelo. El pelo del cuy también es usado mucho en la cosmética para la elaboración de bisoñez, o peluquines, ¿no? Entonces, es un mercado que está creciendo. También tenemos un mercado, en realidad, nuevo, que está teniendo bastante acogida, que es la producción de animales de exhibición, o animales mascota. Como nosotros sabemos, existe un tipo específico de cuy, que tiene aceptación por su presentación, ¿no? Por su belleza, donde las personas comunes se han sentido atraídos y crían animales de esta manera, ¿no? Ya dejaron de lado, de repente, el perrito, el gatito, y se dedicaron a criar su cuy mascota o su conejito, ¿no? Entonces, ya es una nueva opción, un nuevo mercado. Entonces, cuando el productor quiere empezar, debemos, él debe tener fijo, ¿qué voy a hacer? Voy a producir carne, voy a producir reproductores, o me voy a dedicar a una segunda actividad adicional a estas dos. Eso debemos tener siempre bien en claro. Y vamos a ir viendo por qué, ¿no? Bueno, unos datos generales, como les mencionaba. Tenemos la clasificación, cómo lo clasifica la ciencia a los cuyos. Tenemos la clasificación zoológica, donde nos dice, pues, ¿no? A qué reino, clase, orden, familia pertenece la especie. Está desembocando, pues, en el nombre científico, que es cabia por sellos, que es el nombre técnico que vamos a encontrar en cualquier tipo de literatura. Este es un nombre con el que se conoce. Es el nombre con el que la ciencia identifica a esta especie. Y el nombre común que ya va a variar de acuerdo a la zona o la región en la que nosotros querramos criarlo, ¿no? Como cuy, cobay, o cuy, curi, conejillo de indias, etcétera. Un pequeño detalle en cuanto a conejillo de indias. En el extranjero, por ejemplo, es muy conocido el cuy como el conejillo de indias, porque es conocido como el animal de laboratorio, el animal de experimentación. Desafortunadamente, para esta especie, el cuy tiene la capacidad de aceptar o de captar cualquier tipo de enfermedades de las demás especies. Le va a contagiar el vacuno, el ovino, el perro, el gato, la gallina, hasta el mismo ser humano. Entonces, eso lo ha hecho sensible a que sobre él se puedan utilizar pruebas, no solamente farmacológicas, sino también cosméticas. Entonces, es por eso que se lo denomina conejillo de indias, ¿no? Más que todo, este término es utilizado fuera de Perú. Acá, creo que en su mayoría todos lo conocemos como cuy, cuy o cobayo, ¿no? En cuanto a clasificación zootécnica, hay tres clasificaciones bien marcadas. La lactación, que dura desde el momento en el que el animal nace, hasta el periodo en que el animal es retirado de la madre y deja de consumir leche, ¿no? Un periodo que dura de 14 días. Luego tenemos la recría, donde arranca a partir del día 15, donde el animal ya es sometido a diferentes tipos. Uno, selección, ya sea para reemplazo, selección para reproductor o selección para engorde, ¿sí? Es en esta etapa donde el productor va a tener que hacer su selección definitiva para ver su venta de animales. Y en la etapa de reproducción, donde va a consistir en el mantenimiento de animales adultos para producir nuevamente genética o nuevamente animales pequeños para iniciar el ciclo reproductivo, que ya lo vamos a poder ver más adelante. Ahora, en cuanto a su genética, también lo vamos a clasificar. Silvestres, que son un animal que vive en forma libre, son apareados de manera libre, donde no cuenta con la intervención del hombre, ¿no? El profesional, el técnico o el mismo productor no interviene. Los animales están sueltos. Tenemos el animal criollo, que es, creo yo, el más difundido en las zonas alejadas a la ciudad, aunque ya poco a poco encontramos cuy criollo, pero de todas maneras podemos hablar que el cuy criollo es un cuy de un valor genético relativamente bajo, donde los cruzamientos o apareamientos han sido dirigidos, más no se ha hecho una selección en cuanto a calidad ni a caracteres, ¿no? O sea, no podemos decir que se lo cruzaron porque ese animal nació de una camada de cinco, por ejemplo, ¿no? O tuvo mejores pesos, ¿por qué? Porque la persona que tiene estos cuyos únicamente los aparea por gusto o por práctica, ¿no? Entonces, ahí podemos hablar de un animal criollo. Miren, hace algunos años vinieron unos profesionales de línea Lima que estaban haciendo un estudio de genoma, donde necesitaban ellos hacer muestreo de pelo para poder ver toda la calidad genética de los animales acá en la región Cajamarca y créanme que fue en realidad muy, muy difícil poder acceder a esos animales porque el mejoramiento genético ya ha llegado casi a todos, ya sea a través de la empresa privada, a través del Estado, ya casi en su mayoría los productores o los criadores tienen cuy mejorado, ya no podemos hablar de cuy nativo, ya no, ya son casi escasos, pero sí, se tuvo la suerte, costó trabajo, pero se logró hacer el muestreo, ¿no? Pero ya por eso se dejó de hablar de cuy nativo y se lo denominó cuy criollo. Ahora, tenemos el cuy mejorado donde sí o sí ha intervenido el hombre, pues, ¿no? Ha hecho un, ha intervenido mejora, incluyendo un animal de mejora genética a través de la selección, a través de características propias de su raza o línea, ¿sí? Y, bueno, no dejemos de lado también la siguiente, en cuanto a genética, que tenemos la clasificación ya sea por conformación, que ya, que, perdón, que por conformación sea OV, que era la clasificación que se hacía antes, su clasificación por pelaje, que es donde la mayoría todavía los conocemos a los animales, por tipo 1, donde el pelo era pegado, el tipo 2, donde presentaba rosetas, el tipo 3, que era el tipo mascota, el que les mencionaba, que es de pelito largo, y el tipo 4, que era el erizadito o el tipo merino, como se lo conoce comúnmente, ¿no? También había una clasificación en cuatro colores, había clasificación por color de ojos, clasificación por número de dedos, entonces, eso ha ido, ha ido, lo encontramos nosotros en la literatura sí o sí, ¿no? Entonces, ¿qué más debemos tener en cuenta nosotros si queremos criar, no? Conocer su ciclo reproductivo, por ejemplo, cómo hacer la selección, qué tomar en cuenta para poder hacerlo. Entonces, ahí nos vamos a abocar en lo que es producción y manejo. En cuanto a la reproducción, nosotros sabemos que el cuy para todo el año. No tiene una ovulación, un ciclo estacional como otras especies. El ciclo reproductivo de las hembras, en este caso, o la ovulación se da cada 21 días, donde la madre es capaz de producir de dos a mucho más óvulos. Hay apariciones de siete, ocho, incluso. Por eso, tengo testimonios de hasta de diez crías, pero obviamente son animales mucho más pequeños. Y ahí, pues, dicen, no, el animal puede gestar múltiples crías. Mientras más número de crías, estamos hablando de una mejor prolificidad. ¿Qué aspectos reproductivos debemos tomar en cuenta nosotros antes de empezar a criar, no? En el caso de la hembra, miren, por ejemplo, me dice, el primer celo se presenta entre los 25 y 30 días. ¿Pero qué significa que presente celo al mes de edad? ¿Que ya puede tener crías? No, el animal es muy joven. A ese momento llegó su pubertad. Está bien, entra en celo, ya ovula, pero fisiológicamente su organismo no está preparado aún para gestar. Entonces, si yo, por algún tipo de manejo o descuido, dejo que mi animalito sea empadrado, sea cruzado a un macho, aún a la edad de 25 o 30 días, tengan por seguro que ese animal va a tener, lo vamos a malograr de manera reproductiva. Va a lograr parir, crías muy débiles, si es que logra parir o va a tener dificultad de parto, es un animal que no va a estar preparado para ser madre, ¿sí? Comparándolo de repente, de repente a alguien no le gusta, pero comparándolo con la especie humana, es como que a una niña nosotros la pongamos a ser madre, ¿no? Entonces, no es correcto, el animalito no está preparado todavía. Bueno, su periodo de ovulación, cada 14 o 17 días, presenta un celo posparto. Eso es una característica muy peculiar en el caso de los cuyes. Ya vamos a ver también más adelante en qué beneficio este celo posparto, ¿no? Donde nos da una fertilidad de hasta un 78%. El periodo de gestación ya sabemos que maneja un promedio de 67 días. Esto va a depender de dos cosas, el número de crías y la raza. Si son razas precoces, perdón, si son razas grandes, el animal va a tener mayor, un parto mucho, crías más grandes, partos más cortos, si me dejo entender. En el caso de los machos, ya podemos hablar que su pubertad o su madurez sexual llega a los 50 días. Es por eso que cuando nosotros hacemos un destete y pasamos a posas de recría, siempre dicen, las posas de los machos deben ser menor número que la posa de las hembras. ¿Por qué? Porque cuando los machos llegan a la edad de la pubertad, empiezan a golpearse, empiezan a lastimarse y sobre todo a causar selecciones o heridas a nivel de dorso. Ahora yo pregunto, si mi animalito va a ser seleccionado para reproductor, quizás esto no tenga mucho, mucho que ver. Yo puedo curar las heridas y mi animal va a sanar. Pero si mi animalito va a ser seleccionado para engorde o para consumo, estas heridas o cicatrices que tengan ya va a ser un punto en contra. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, bueno, en la sierra no tenemos mayor dificultad en aceptar un cuy de repente con unas cicatrices en la piel, pero cada vez el consumo de cuy se viene haciendo mucho más selectivo. Es decir, está ingresando a zonas mucho más sofisticadas donde los requisitos para su consumo van a ser más exigentes, donde el animalito que presenta cicatrices o lesiones definitivamente va a quedar descartado. Entonces esto a mí como criador, como productor, no me va a convenir. ¿Por qué? Porque el que venga a comprarme los cuyes de repente me va a pagar un precio mucho más bajo. Entonces es por eso que cuando yo llevo a las pozas de recría los cuyes machos, debo limitar el número de animales, no excederme en el número de animales dentro de una poza o jaula. Esto debería ser menor justamente por eso. Bueno, producen espermatozoides con mayor porcentaje de fertilidad a partir de los 70 días. ¿Sí? ¿Qué más nos dice? Cuando nosotros vamos a empezar, debemos empezar seleccionando nuestros reproductores. Digamos, yo ya tengo mis instalaciones, ya tengo mi forraje instalado, ahora bien yo ya quiero adquirir mis reproductores. Lo ideal, yo ya les decía, recurrir a un CPR, a un centro de producción de reproductores. Pero por casualidad, el INEA no tuvo, no me abasteció. ¿Qué otras consideraciones yo debo tener en cuenta? Incluso dentro del mismo INEA debemos verificar esto, ¿no? Uno, la procedencia. La garantía del valor genético de los cuyes. ¿Quién me va a dar esa garantía? Obviamente va a ser un CPR. Ahí la importancia de este tipo de criadores, de este tipo de productores elegidos para manejar los CPR. Dice, una garantía en el estado sanitario. Actualmente el aspecto sanitario de los cuyes es un punto muy delicado porque han ido apareciendo enfermedades emergentes, como la denominamos, enfermedades que por mucho tiempo no estuvieron presentes en la crianza, pero que actualmente han ido manifestándose de tal manera que ha llevado a que muchos productores tengan muchas pérdidas económicas por mortalidad de animales, galpones completos que se han venido abajo justamente por la diseminación de estas enfermedades. Ahora, si yo voy a ir y nada me garantiza que el cuyo esté completamente sano, yo en realidad dudaría si lo adquiero o no. A nosotros muchas veces nos dicen, pero recomiéndeme en algún sitio. Y mi respuesta siempre va a ser la misma. Calidad genética yo te puedo recomendar, pero el aspecto sanitario yo no te lo garantizo. Eso tienes que ir y verificarlo tú o ir con un profesional que te ayude a verificar eso. Senasa todavía no emite las certificaciones sanitarias, por ejemplo, que es la institución que debería hacerlo, ¿no? Entonces hay que tener un poquito de cuidado que al menos que el lugar de donde yo voy a comprar tenga un cierto prestigio, un nivel, ¿no? Ahora, las características fenotípicas que ya vimos, la raza, la línea, el tipo de animal que yo quiera criar. Ahora, si yo quiero criar animales para carnes, buscaré pues una línea o una raza precoz. Si yo quiero vender reproductores, no sé, de repente buscaré una raza prolífica. Entonces eso va a ir, va a ser uno de los criterios que yo voy a tomar en cuenta. La garantía del valor genético definitivamente, si yo ya soy un criador con años de experiencia, tengo que ir a buscar cuyes o reemplazo de cuyes de un lugar con mucha más garantía. No voy a ir a un mercado local, porque eso sería retroceder. Pues yo siempre tengo que ir escalando, ¿no? Escalando niveles para poder introducir animales mejorados en mis instalaciones. Bueno, lo que hablábamos del aspecto sanitario, la revisión externa de los estados, del estado de los animales, la certificación del especialista a cargo, el periodo de cuarentena, algo muy, muy importante. Por más garantía que el vendedor me ofrezca, mis animales al llegar a mis instalaciones van a tener que someterse a un periodo de cuarentena. ¿Por qué? Porque muchas veces el animal sale sano del lugar, o aparentemente sano, pero durante el transcurso de más o menos 21 días me puede manifestar o presentar algún tipo de síntoma que me manifieste alguna enfermedad. Entonces, durante esos 21 días, que es lo que dura la cuarentena en cuyes, tampoco dura más, yo me puedo dar cuenta si ese animal llegó sano o no. Muchas veces en el animal desarrollan las enfermedades a causa del estrés. El cambio de alimento va a causar un estrés. El cambio de ambiente va a causar un estrés. Entonces, puede hacer que el animalito manifieste enfermedad. Pero, ¿qué pasa si yo no hago esa cuarentena? Definitivamente llevo la enfermedad a mi galpón. Y en algún momento van a decir, empezaron a morirse. Pero, ¿qué de diferente hubo? Ah, no, trajimos cuyes de Cajamarca, por ejemplo. Entonces, pero no, mi animalito se enfermó al mes. Entonces, ya no le echemos la culpa a los juicitos que yo adquirí. Entonces, la enfermedad estuvo adentro de mis instalaciones. Ese es un detalle muy importante. Miren, ¿por qué? Muchas veces a nosotros nos compran cuyes. Entonces, me llaman y me dicen, no, yo le compré cuyes a ustedes y presentaron esta enfermedad. A ver, yo les digo, no, dígame cuándo compró para poder verificar que usted compró los cuyes acá. Hoy estamos 19 de mayo. Por ejemplo, no, yo los compré el primero de enero. ¿Será correcto que pasados cinco meses me digan que los cuyes que yo les vendí están enfermos? Yo creo que ya no. ¿Por qué? Porque ya les dije, el desarrollo de una enfermedad en cuy no pasa de 21 días. Entonces, si alguien me dice, no, yo le compré la semana pasada. Ah, entonces sí, el problema estuvo acá en mi galpón. Pues ahí podemos asumir la responsabilidad. Pero si pasan ya los 21 días y ya no, la enfermedad se contrajo de otra forma o algún tipo de descuido dentro de sus propias instalaciones. Entonces, es muy, muy importante siempre manejar el periodo de cuarentena y recomendar también. Yo sé que ahorita hay muchos extensionistas, muchos profesionales o técnicos que están participando de la capacitación. Entonces, eso es importante recalcar. Siempre el periodo de cuarentena. Evitemos que la enfermedad llegue a nuestros galpones antes de curar. Es mejor prevenirlo. ¿Sí? Bueno, un poquito de lo que es el manejo reproductivo. He tratado de resumirlo de forma gráfica y adicionar algunas pequeñas vistas para que puedan relacionarlas a lo que yo voy a explicarles. El ciclo reproductivo de los cuyes inicia en el momento del empadre. Ya vamos a ver luego cuándo es el empadre. El empadre, una vez que yo junto a las hembras con el macho, asumimos que estas entran en un periodo de gestación. ¿Sí? Que dura más o menos, ya lo vimos, 67 días, dependiendo el más o menos intervalo de 5 días por el número de crías o el tamaño de estas. Una vez de la gestación, procede el parto. El parto dura más o menos, dependiendo del número de crías, entre hora y media a dos horas. ¿Sí? O mucho menos, de repente, dependiendo del tamaño de la camada que el animalito presente. A diferencia de los conejos, el cuy es un animal que nace completo. O bueno, decimos, entre comillas, nace completo. ¿Por qué? Nace con pelo, nace con los ojos abiertos, camina. Y antes decíamos que el animalito comía a las dos horas. Pero no. Trabajos de investigación ha demostrado que no nace completo. ¿Por qué? Porque la flora digestiva del tracto digestivo del animalito no está formado por completo. Entonces, ese animalito no debería comer. El estómago del animalito está preparado. Se prepara ya para ingerir alimento en 11 días. O sea, significa que desde el momento que nació hasta el día 11, su alimentación es exclusiva con leche. ¿Sí? Con leche materna. Ahora, por ahí alguien me dirá, no, pero mi cuicito, sí, yo lo veo que come pasto. Se encerca al pasto y come. No, no come. Succiona. Succiona líquido. ¿Y por qué lo hace? Porque la mamá no tiene la suficiente leche para alimentarlo. ¿Cuántas glándulas mamarias tiene el cuicito? Dos. ¿Camadas de cuánto como mínimo podemos seleccionar? Camadas mínimo de tres, cuatro, cinco. ¿Cómo hace esa mamá para poder alimentar a esas cinco crías? ¿Sí? ¿Cómo lo puede hacer? Esa es la gran capacidad o la gran calidad materna que tiene el cuicito en este caso. Ahora, ¿quién le da las facilidades para que el cuicito pueda alimentar a todas sus crías? El dueño, el propietario, nosotros. Hay que darle una ración balanceada en calidad y cantidad suficiente para que el cuicito pueda, para que la cuicita hembra pueda alimentarse y pueda proveer de leche a sus crías. Entonces, ese es un pequeño detalle, ¿no? Ahora, me dicen, no, pero mi cuicito ya chupó, ya succionó. Ah, sí, entonces ten por seguro que ese cuicito no va a sobrevivir. ¿Por qué? Porque su estómago no estuvo preparado. Y ahí es donde seguramente hemos visto los cuicitos panzones, pequeñitos, pero panzones. No son parásitos. Es la fermentación del alimento que se ha dado dentro. Ha habido producción de gas, diarrea, y mi animalito muchas veces muere por deshidratación o por la misma presión que hace el gas dentro de su estómago. Entonces, es por eso que el animalito muchas veces muere en la etapa de lactación. Luego de la lactación, ya sabemos, la lactación dura únicamente 14 días. Antes decíamos dura un mes, luego lo hemos bajado a 21 días, pero ya está demostrado que dura 14. ¿Por qué? Porque el pico máximo de producción de leche decae al día 14. El día 15 la lecuicita ya no tiene leche. Ahora, si tomamos en cuenta el celo posparto, o sea, después que la hembrita parió, el celo, ese animalito a los 14 días ya está con una gestación. Entonces, mantener al animal molestando, fastidiando, muchas veces succionando, así no saque leche, es un estrés para la madre. Entonces, el periodo de lactación se ha reducido únicamente a 14 días. Pasados esos 14 días, nosotros pasamos a retirar a nuestros animalitos. En el caso de nosotros, por ejemplo, como inía, nosotros hacemos el sexaje al momento del nacimiento, pero muchos productores lo hacen al momento del destete. Entonces, al destete es cuando ya yo distribuyo, ¿no? Animales hembras a un lado, animales machos a otro lado. Y es ahí ya donde yo recién voy a hacer mi selección. Aquí es donde yo ya intervengo yo como mejorador genético, ya sea por experiencia o por conocimiento técnico, y destino la finalidad para cada animal. Ya sea para animal de reemplazo, o sea, sí, de mi selección, los mejores animales en la élite de mi selección, va a tener que ser animal de reemplazo para mi gantón. Sí o sí. La siguiente selección va a ser venta de reproductores, para vender al público, pie de cría, como nosotros lo denominamos. Y pues los animales que no reunieron las características para reproductores pasarán a una etapa de engorde o crecimiento para su comercialización como animal de consumo. ¿Sí? A veces cuando nosotros vienen y dicen, no, quiero animal para pela, es el término que nos dicen, o animal de consumo. Y yo, como nuestra meta ya, yo les he dicho, es producir reproductores, mi respuesta es, no vendo animal de consumo, vendo animal de descarte. Un animal que genéticamente es bueno, pero que no llegó a las condiciones o características necesarias para ser seleccionado como reproductor. Ah, ya, ahora yo qué tomo en cuenta para seleccionar reproductores, ¿no? Bueno, ya lo vamos a ver más adelante también. En lo que les decía del sistema de empadre, va a ser muy importante ver cómo vamos a manejar nuestros animalitos. Nosotros en CUYES hablamos de dos sistemas de empadre bien definidos, el empadre continuo y el empadre controlado. El empadre controlado de repente era una metodología, una técnica que se aplicaba hace mucho tiempo. Actualmente, por ser una crianza extensiva o de este tipo, ya hablamos de un empadre continuo. Pero vamos a ir viendo cómo es que se desarrolla cada una, ¿no? Cuando hablamos de empadre continuo, nosotros decimos que el macho permanece las 24 horas del día con las hembras. Sí, no sale de la posa de la jaula, no sale, se mantiene. Si mis hembras van a tener un periodo de explotación de un año, el macho va a tener que permanecer un año. Salvo problemas sanitarios que reduzcan mis números y pues yo tenga que sacarlos. Pero si sale uno, salen las hembras, sale el macho, salen todos juntos. ¿Sí? ¿Qué más me decía? Aprovechamos el celo posparto, dándome esto, haciendo que esto, que me dé mayor número de partos al año. Podemos llegar de repente hasta cinco partos al año, manejando el celo posparto. Mejorar el número de crías nacidas. Había productores que muchas veces dicen, no, pero el cuy macho lo persigue a las hembras, los aplasta a los pequeñitos, les pega, los mata. Señores, la tecnología está dada. Contamos con las cercas gazaperas. Las cercas gazaperas es un implemento indispensable dentro de cada poza o jaula. Así como hablamos de un comedero para una ración mixta, de un forrajero para cuidado del pasto o del forraje, también hablamos de una cerca gazapera dentro de cada poza o jaula de reproducción. ¿Por qué? Porque reduce hasta en un 7 a 8% la tasa de mortalidad y lactancia. Para quien no conoce una cerca gazapera, es una especie de maya, cuyas aberturas únicamente permiten el ingreso de un animal lactante. Es decir, de un animal de 1 a 14 días. Entonces, cuando el animalito pequeño se sienta desprotegido, se sienta atemorizado o tenga que huir, este va a ser un albergue para él. El animal adulto no va a poder ingresar. Entonces, la cerca gazapera es un implemento que ha ido acorde al sistema de empadre continuo. ¿Qué más dice? Requerimos una alimentación eficiente y ahorramos mano de obra en instalaciones. Es cierto, porque hay que ir sacando, metiendo machos, ocupando pozas individuales para machos, porque ya sabemos que se van a pillar. Entonces, obviamente reduce. Ahora, si lo comparamos con un empadre controlado, ¿no? Que tenía, digo, porque creo que ya no existen productores que, o bueno, el porcentaje debe ser mínimo que hagan este tipo de empadre. Entonces, donde hablamos de, decimos, pues, ¿no? Que el cuy macho permanece en la colonia o en la poza por un periodo de 34 días post-destete. ¿Para qué? Para aprovechar el celo que se va a presentar entre el día 17 y el día 21. Ahora, el macho ha retirado a una poza individual para empadre. Hasta un nuevo empadre. O sea, ya manejamos espacios diferentes. ¿Sí? No aprovechamos el celo post-parto, sino el celo post-destete. Entonces, estamos perdiendo más o menos, ¿cuántos días? Estamos perdiendo un ciclo de ovulación. Significa que mi celo, en mi empadre continuo, si mi animalito aprovechó el celo post-parto, al destete yo ya tengo una gestación de más o menos 14 días. Pero si yo espero el post-destete, significa que a los 15 días más, recién yo voy a contar con una hembra gestante. Entonces, estoy perdiendo prácticamente un mes. Sí, estoy perdiendo un mes. Entonces, no es técnico. Económicamente ya eso no es rentable. ¿Sí? ¿Qué más nos dice? ¿Qué programamos? Bueno, si lo programamos, podemos llegar hasta cuatro partos al año. Es como hacer un empadre dirigido, pues, ¿no? Sabemos cuándo van a parir y ya no podemos tener muchos más. O sea, nos limitamos a cuatro si es que lo hacemos bien, es decir. Y requiere de mayor mano de obra y instalaciones. Ya veíamos por qué también. Bueno, en cuanto a sistemas de crianza, el INEA ha trabajado, ustedes saben, durante todo el tiempo que ha ido trabajando, ha ido haciendo varios trabajos de investigación. Yo les quiero mostrar acá tres de ellos, donde se pudo determinar los sistemas de crianza. Hasta el año 2004, que fue el segundo trabajo de investigación que se hizo, únicamente se hablaba de tres tipos de crianza. El tipo de crianza familiar, que básicamente era para autoconsumo o para algún tipo de fiesta, pero en grupos pequeños. Luego podíamos hablar del familiar comercial, donde ya yo criaba y le vendía a la vecina, o ya yo criaba y lo llevaba al mercado. Y el tipo de crianza comercial, donde ya de repente tenía un poquito más de animales y ya vendía de repente a los restaurantes, a algún tipo de proyecto, no sé, entonces, pero un poquito más. Entonces, ahí podemos ir viendo nosotros en el cuadro el porcentaje, ¿no? Donde la crianza familiar, miren, superaba hasta dos o tres veces más, en el caso del año 97, al sistema comercial, en el caso del 2004, hasta siete veces más que el familiar comercial. Pero, ¿qué pasa en el año 2007 cuando volvemos a hacer un trabajo para caracterización de sistemas de crianza? Ya no solamente contamos con estos tres tipos, sino ya incluimos un tipo de crianza más, que es el crianza comercial principal, donde el productor tiene como actividad principal para generar ingresos económicos en su hogar a la crianza de cuyes, donde ya no solamente genera un salario mínimo, sino ya cuenta con dos, tres, cuatro trabajadores. Muchas experiencias exitosas de productores nos dicen que a través de la crianza de cuyes han logrado hacer a sus hijos profesionales, ¿sí? Han logrado adquirir sus casas, han logrado adquirir sus vehículos. Entonces, estas experiencias, en realidad, dan gusto, dan satisfacción cuando uno los escucha conversar, ¿no? Y ahora si nosotros vemos, bueno, desconozco en realidad cuál sea los sistemas en otras regiones, pero a nivel de Cajamarca ya existe este tipo de crianza. O sea, mire, si nosotros vamos a los resultados del año 2017, ya podemos ver que de un 88% en crianza familiar ya estamos en un 40%, quizás a la actualidad ya sea menos de 40%, ¿no? Ya han pasado cinco años desde ese último trabajo. Entonces, eso está disminuyendo, significa que los productores están creciendo y eso está bien. ¿Por qué? Porque tienen mucha más visión. Entonces, han visto una rentabilidad. Miren, un tipo de crianza familiar comercial, 32%, excelente. ¿Por qué? Porque ya venden. Una crianza comercial, 19%. Una crianza principal, actividad principal, un 7%. Ahora, ¿cuál es la gran ventaja que tiene la región acá de Cajamarca para comercializar sus cuyes? Que comercializan a través de asociaciones. A través de asociaciones, ya no de manera individual. Esto, tengámoslo en cuenta, por favor, para consumo. Sí, para consumo. ¿Por qué? Porque al final, como dice, cuando el animalito ya se encuentra en el plato, no nos importó saber si era raza perú, andina, inti, curi, chota, inca. No nos importó. Lo que nos importó fue un cuite, gran masa muscular, que llegue o reúna las características de sabor que uno quiere. Ahora, si yo hablo de, así trabajamos en asociación, pero si yo hablo de mejoramiento genético, no. ¿Por qué? Porque si no, si todos los asociados no manejamos un mismo criterio, téngalo por seguro que al momento de vender van a aparecer muchas deficiencias en uno u otro animal y nos van a culpar de repente a todos en general, sin saber de que fue uno o dos los que fallaron en la crianza. Sí. Bueno, para referencia, los tres trabajos se han realizado a través del INEA. El primero se encuentra en el Manual de Producción de Crianzas Familiares del INEA. El segundo se hizo un estado situacional acá en la región Cajamarca, donde implicó Cajamarca, Chota y Hualgayó. Y el tercer trabajo que se realizó acá en Baños del INEA, en Alianza Estratégica con la Universidad Nacional de Cajamarca, en las provincias de San Marcos, Cajabamba y Cajamarca. Bueno, ahora para el mejoramiento genético por selección. ¿Qué tenemos como generalidades? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, el propósito va a ser obtener población con un genotipo superior a lo local, a lo que tenemos, a la base, a lo que se encuentra en mi zona. Esto se soluciona aumentando la frecuencia de genes deseables y redistribuyéndolos en combinaciones genotípicas más productivas. Por favor, ¿me dan medio minutito? ¿Sí? Por favor. Ya, Judith, medio minuto. Está bien. Disculpenme, por favor. Lo que pasa es que me encuentro sola y se ponen a golpear y empezaron a perturbar la presentación. En cuanto a metodología, tenemos un muestreo de animales. ¿Cómo empezamos? Haciendo un muestreo en las zonas o en las regiones que tengan mayor población de animales. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos acá a trabajar en Cajamarca, lo que es, bueno, digo nosotros, aunque yo no estuve en esa época, pero se realizó así, se hace un muestreo de las diferentes provincias. Por ejemplo, Cajamarca cuenta con 13 provincias. Se trajo animales o ecotipos locales de cada uno y se empezó a hacer la selección según las características que yo deseaba. Ahora, ¿cómo determinamos las características productivas en cuanto a su importancia económica? La evaluación de dichas características la hacemos en base a su heredabilidad, repetitividad y sus correlaciones. Ya luego vemos, explicamos a qué se refiere. La elaboración del programa, y elaboramos un programa de selección y mejoramiento genético del cuyo. Ahora, ¿cómo hacemos o cómo organizamos nosotros un plan de mejoramiento genético? Primero, debemos asegurarnos el buen manejo de cuyes en base a una alimentación. Yo ya les decía, el productor a veces viene y dice, yo quiero criar cuyes, tengo mis instalaciones, quiero que me venda cuyes. Y cuando nosotros les decimos, ¿y qué les va a dar de comer? No, voy a sembrar mi pasto o voy a ir comprando. No, eso no es una buena idea. ¿Por qué? Porque el cuy come desde el momento uno en el que llega mi galvón, en el que llegan mis instalaciones. ¿Sí? Mi animalito no va a esperar. Si mi animalito tiene hambre, va a empezar a hacer bulla y va a empezar a exigir. Y si yo no le cubro sus exigencias, el animalito va a empezar a tener problemas, muchas veces sanitarios, y los va a conllevar a la muerte, ¿no? Entonces hay que asegurarnos siempre, la alimentación, básico para empezar cualquier, la crianza en este caso de cuyes. El control de empadres y pariciones, ya lo vimos. El control de pesos al nacimiento, destete, beneficio de un padre. Y la identificación de animales mediante el aretamo. Ahí viene el pequeño detalle. ¿Para qué aretamos? Para hacer el uso o la implementación de registros. ¿Sí? Acá nosotros, yo acá les he puesto dos imágenes, no sé si se logren distinguir muy bien, pero igual se les voy a pasar al final. Donde yo debo tener, inicialmente, mi registro de parte diario, donde yo voy a ir registrando mis nacimientos y mi evolución en cuanto a ganancia de peso, ya sea al nacimiento, destete, cuatro semanas, ocho semanas, o hasta el momento en que yo lo seleccione. Y mi registro de empadre y partos para poder evitar los problemas de consanguinidad. ¿Sí? Aparentemente es un poquito complicado, ambos se manejan juntos, pero déjenme decirles que es fácil, es práctico, es práctico más que todo. En la capacitación pasada, muchos me escribieron, pidieron, me pidieron todo lo que era registros. Espero haberles podido contestar a todos, pero traté de explicarles un poquito cómo se hacía. Y cualquier duda, al final, yo dejo mi número, dejo mi correo, cualquier pregunta o explicación, yo se las puedo hacer. Entonces, decíamos, la implementación de registros. Yo no puedo hablar de mejoramiento genético si no hago un registro de animales, definitivamente. No puedo hablar de mejoramiento genético. ¿Cuáles van a ser mis objetivos de mi plan? Dar mayor cantidad de peso vivo en menor tiempo de ser posible. Animales precoces, animales prolíferos, que actualmente en las razas existentes nos dan esto, nos aportan estas dos características muy importantes. Un menor intervalo entre partos. Miren, si yo sé que mi hembrita va a entrar en parto, digamos, en 21 días, en 16 días, 17 días, mi intervalo entre partos no debe ser superior a 75 días, 80 días. ¿Por qué? Mi gestación, 65 días, más mi periodo de parto, ya, 80 días. Si este intervalo entre parto y parto supera los 100, 120 días, ya es una alerta. Algo está pasando. O mi hembra tiene problemas reproductivos, o el macho está fallando al servir a mis hembras. Entonces, ya no podemos hablar de 4 o 5 partos al año si este intervalo es mayor a 100, a 120 días. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero en el registro es donde nosotros debemos ir marcando, y es ir indicando qué fecha parió, cuándo parió, cuántos días pasaron. Es un trabajo minucioso. Entonces, esto es un CPR, esto es la implementación de un CPR, manejar los registros. Entonces, yo no voy a poder decir, no, yo tengo 4 partos al año, ¿dónde lo tienes? Muéstrame tus registros. No, yo me acuerdo, imposible. Solo que tengamos una, dos, tres cosas. Pero si ya manejamos poblaciones grandes, hablamos de registros sí o sí. ¿Qué más dice? Un eficiente uso de los alimentos, también manejar nuestro registro, un CARDEX para poder ver cuánto de alimento están consumiendo, y si este alimento va acorde a la ganancia de peso. Sí, si la conversión alimenticia viene siendo correcta o no. Debemos buscar animales rústicos, animales adaptados a la zona. Hace un momento, antes de iniciar la charla, por ejemplo, me llamaba un señor que quería adquirir animales. Sabemos de la nueva raza de cuyes que ha liberado el linia. Ahora, la raza curi, la base genética se encuentra en Lima. Lo que dicen, no, pero yo quiero curi. Le digo, tendría que comunicarse con Lima. Dicen, no, pero yo estoy en Cajamarca. En Cajamarca, ¿qué tenemos? Cajamarca, Lima nos ha enviado cuyes machos, raza curi. Y las estamos empadrando con hembras, raza perú que tenemos acá, que están adaptadas a las condiciones, ¿no? Estamos así de cruzamiento, pero por esa todavía no tenemos. Esperamos llegar en algún momento, o se nos puede enviar para poder ir multiplicando y comercializando. Entonces, eso es lo que nosotros debemos ir buscando animales que provean la rusticidad. Ahora, muchos dicen, no, yo voy a vender consumo. Ah, entonces, ¿qué hacemos? A veces nosotros no podemos abastecer la cantidad de animales que quieren. Entonces, yo les digo, te vendo tantos machos y las hembras que tú necesitas, adquiérelas de tu lugar. Hembras que están adaptadas a las condiciones donde tú vives. Esas hembritas van a transmitir la rusticidad a tu crianza. Y mi animalito mejorado va a llevar la genética, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros recomendamos muchas veces. Ya también más adelante tengo, me parece, un gráfico donde lo explicamos. Y bueno, donde nos dice una gran conformación cárnica, ¿no? Hay muchas veces, nos guiábamos de la conformación ya sea A o B en cuanto al cuerpo. Nosotros sabemos que la mayor ganancia muscular, en el caso del cuyo, está en las piernas. Entonces, debemos criar animales, obviamente, que tengan el tren posterior mucho más grandes, ¿no? Entonces, ahí vamos a lo que es la conformación de cuerpo. Y si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de asistir a una feria, a una feria de exhibición, el juez siempre va a hacer eso, ¿no? Va a pasar la mano por el dorso y la va a terminar atrás en el tren posterior para ver si su mano puede cubrir. ¿Por qué? Porque ahí es donde va a acumular la mayor ganancia de peso. Y ahora, si hacemos un mejoramiento por selección, continuando con esto, tenemos que definir bien lo que es raza. Ahora, el INEA habla de razas, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene los trabajos de genética que garantiza que son razas. Yo sé que existen muchos profesionales o de repente productores que siguen hablando de tipos, pero no, el INEA ya ha dado las razas. El INEA ya ha trabajado, son años de años de investigación que han venido haciendo donde ya se nos ha provisto de razas. ¿Qué definimos como raza? A un grupo de animales desarrollados por el hombre, definitivamente, que tienen un origen en común con características similares dentro de ellos mismos y entre las demás, ¿no? ¿Qué involucra a raza? Distinguibilidad. Homogeneidad dentro de su misma generación y estabilidad dentro de su misma gestación. Es decir, son grupos exactamente iguales, con las mismas características externas e internas. ¿Cuál fue la primera raza liberada por el INEA o presentada? La raza perú. Con su característica es precocidad. Sí, es un animal cárnico, un animal para producción de carne. La siguiente raza presentada por el INEA fue la raza andina. La raza andina es un animal mucho más pequeño, de un color diferente, obviamente es blanco, pero su característica ya no es precocidad, sino es prolificidad, mejora el número de camadas. Ahí la pregunta que yo se las dejo, ¿no? ¿Qué me conviene más? ¿Más crías o menos crías? ¿Cómo se comercializa el CUI? ¿Por kilo o por unidad animal? Pues un pequeño detalle o una pregunta que dejamos. Luego tenemos la siguiente raza que ya venía a ser una doble propósito, que es la raza INTI. La raza INTI, que es un color muy similar a la Perú, pero con características de prolificidad como andina. Y también tenemos la raza que fue liberada en el año 2021, en el mes de diciembre, la raza CUI, que ya es una raza de mejoramiento genético de las tres. Se ha unido a las tres razas y se ha hecho un trabajo de selección en base a esto. ¿Qué criterios tomamos nosotros para seleccionar y cuáles son los objetivos? Bueno, dentro de... Por favor, les voy a pedir mil disculpas. Permítanme un minuto, por favor. Tengo problemas, acá estoy sola. Está bien. Está bien. Bien, disculpas ya. Ya regresé, ahora ya no tengo inconvenientes. Continúo, ya casi voy a acabar. Bueno, decíamos, ¿qué criterios tengo de selección de objetivos? ¿Cuáles son los objetivos? Buscar una velocidad de crecimiento post-destete. Nos vamos a basar nosotros en la gráfica. No sé si logre ver el puntero. Cuando nosotros tenemos una descendencia en la etapa de recría, o animales de la misma edad, yo voy a hacer una selección en base al promedio. Para empezar, si yo busco una mejora genética, yo sé que los parámetros de selección son en base al tamaño de camada. Hablamos de una camada de tres hacia adelante. Significa que mis animales que provengan de camadas únicas o mellizos van a ser descartados. Son mis primeros animales que van para el consumo o van para el engordo. Entonces, empiezo separando yo mis animales que van de camada de tres a más. Sea cuatro, cinco, no sé, van hacia arriba. Ahora, dentro de ese grupo de animales, yo voy nuevamente a hacer una selección en cuanto a peso. Los mejores pesos van a ir a mi selección. Los más altos van a ir a mi selección de reemplazo, que era la que yo les decía, para el reemplazo de mi galpón. La siguiente selección de pesos va a ir para selección a venta, o venta como reproductores. Y los pesos más bajos, lamentablemente, seguirán con los que no reunieron las características de tamaño de camada. Entonces, esos van a ser mis animales élite, como dice acá mi genotipo superior, los que yo voy a vender como reproductor. Entonces, ya ahora el productor me va a decir, pero yo cómo sé que ese animalito fue de camada de cinco, o de camada de cuatro. ¿A dónde recurro? A mi registro, ¿no es cierto? Por eso es la importancia del arete, o el código que los cuyes llevan en el aretito en la oreja. Ahora, por ejemplo, acá cuando a nosotros nos compran un cuy, a la boleta, a la nota de venta que yo les hago, le pongo el número del arete. ¿Por qué? Porque en ese arete, si en algún momento el productor quiere saber el historial, digamos, genético del animalito, únicamente me va a hacer llegar el número, y yo le voy a indicar. cuándo nació, cuánto nació pesando, quiénes fueron sus progenitores, cómo evolucionó, en cuánta ganancia de peso, cuándo fue seleccionado de repente, ¿no? Entonces, se le hace un historial genético. Entonces, eso, eso es, eso es el manejo de registros. Y es así como yo voy a garantizar que mi selección sea correcta. Y bueno, yo creo que esta es la penúltima diapositiva. Si yo voy a empezar a trabajar, y como les decía hace rato, lamentablemente, el CPR de mi zona no me puede abastecer o no me puede vender los cuyes que yo necesito. Yo recurro a hacer este tipo de cruzamientos que son aceptables. Son aceptables y fáciles, y es lo que han ido haciendo, han ido haciendo muchos productores o muchos criadores que hoy en día hay, porque en su momento nadie les explicó que se debía manejar un registro. Entonces, lo han ido haciendo de manera empírica, pero lo han ido realizando de manera correcta. Tenemos tres tipos de cruzamientos. El primero, el cruzamiento simple, donde únicamente mezclamos cuyes al azar. ¿Sí? Un cuy A por B, por ejemplo. ¿Sí? Y la descendencia lo vendo, lo selecciono, únicamente me baso en cuanto al aspecto externo. Luego tenemos el cruzamiento compuesto, donde ya la descendencia de este cruzamiento simple, yo ya le ingreso otro tipo, un cuy mejorado, podríamos decir, ¿no? ¿Sí? Pero ahí me quedo, ahí me quedo, a la obtención de un primer híbrido, podríamos decirle, como alguien me mencionó hace un ratito, donde ya yo tengo una descendencia ya mejor, ¿no? Mejor con características de ambos. Y luego un cruzamiento absorbente, que es lo que venimos recomendando nosotros siempre, y acá les voy a explicar brevemente en la gráfica. Yo tengo mi cuy criollo, mi cuy nativo, mi cuy de la zona, que yo quiero mejorarlo. ¿Qué hago? Bueno, voy a linia, por decir, voy a linia y compro un cuy mejorado. Compro un cuy de alta calidad genética, un cuy de raza, podríamos decir, y lo cruzo. Yo los cruzo, los apareo y cruzo. A su descendencia, yo lo denomino mi primera, lo voy a tener como primera descendencia, ¿sí? Donde ya tiene características, 50% de criollo y 50% de un cuy mejorado. Ahora, a esta cría yo quiero seguir mejorándolo. Voy y nuevamente compro un cuy, un cuy de un centro de producción de reproductores y nuevamente lo cruzo, ¿sí? Entonces, a mi segunda descendencia, yo ya puedo decir que estoy teniendo, que solamente me queda un 25% de cuy criollo y un 75% de cuy mejorado. Lo vamos absorbiendo, ¿se dan cuenta? Vamos reduciendo el animal criollo por la introducción de un mejorado. Ahora, a este cuy, yo lo vuelvo a cruzar con un cuy mejorado. ¿Sí? Vuelvo a adquirir de un CPR otro cuy mejorado. A su siguiente descendencia, ya yo podría denominarlo un PPC o un puro por cruce, que es un cuya de buena calidad genética. ¿Los cruzamientos pueden seguir haciéndose? Efectivamente, pueden seguir haciéndose. Es así como los trabajos de investigación en base a la selección de animales se ha dado. Hasta que se llegue en el momento donde el cuyo, la descendencia obtenida, ya tiene las características genéticas deseables. Y es ahí donde yo empiezo a multiplicarlos entre sí. ¿Es algo difícil? Para mí creo que no. De repente en texto, en letra, en gráfica es un poco complicado. Pero en la práctica, ténganlo por seguro que es algo sencillo. Es algo rutinario. El productor inconscientemente lo ha hecho por mucho tiempo. Entonces, ¿por qué no continuar haciéndolos? Hemos visto que está funcionando. Ahora, si yo cumplo con todas estas exigencias, yo debo tomar en cuenta que dentro de mi galpón debo yo reunir, o debo cumplir ciertos índices productivos y reproductivos. Si esto no se da, significa que estoy haciendo algo malo. Tengo que retroceder de repente y volver a hacer un nuevo trabajo, un nuevo plan de manejo, un nuevo plan reproductivo para poder corregir. El cuadro que yo les presento acá es un estándar, es un promedio de los parámetros deseables. Por ejemplo, ¿cuántos partos al año debo tener? Mínimo cuatro. El tamaño de camada, yo les decía, de tres hacia arriba. Yo no puedo seleccionar un animal de camada de dos o de uno. La fertilidad en la hembra debe ser superior al 90%. Si ustedes buscan en los estándares de las razas, ninguna baja del 95%. Ninguna. Entonces, acá todavía se está dando un rango de 90, pero debe ser superior. La fertilidad en el macho, 99%, lo ideal es 100. Señores, si nosotros nos equivocamos seleccionando una hembra, malogramos una con parto, dos partos. Pero si yo me equivoco seleccionando un macho, malogro seis, siete hembras. ¿Sí? Y por parto. Entonces, eso ya no es rentabilidad si yo lo veo con visión de negocio. ¿Sí? Ahora, ¿qué más debo tener en cuenta? La mortalidad en etapa de lactación. Se maneja un rango de entre 3 y 12%, pero yo ya les decía cómo lo manejamos. Uno, la implementación de cercas gazaperas. Dos, mejor alimentación a la madre para que el animalito pueda alimentarse lo suficiente. Una mortalidad en recría no debe exceder un 5 o un 8%. Es el rango máximo. Si es menos, lo ideal. Pero si es más, algún problema está habiendo. Debo de repente hacer un repaso en mi plan sanitario o en mi manejo sanitario. En mortalidad, en reproductoras, que para muchos es el punto de quiebre muchas veces del galpón, porque las enfermedades infecciosas actualmente que hay atacan más que todo a esta etapa reproductiva. No debe superar un 4%. ¿Sí? Estamos hablando de índices realmente bajos. Pero si los manejamos, ténganlo por seguro de que sus crianzas o sus producciones van a ir hacia arriba. La densidad en padre, por ejemplo, varía, ¿no? Decíamos 1 o 10. Sí, el macho puede de repente cubrir hasta 10 hembras, pero es un animal que se fatiga, se cansa, y no necesariamente cubre a las 10 hembras. Entonces, se ha bajado ese rango a 8 hembras o 7, pero siempre es necesario tomar en cuenta el tipo de instalación o el tamaño de la instalación que nosotros tengamos. ¿Sí? A veces me dicen, no, pero yo tengo 1 o 4. No, 1 o 4 ya no. Ya no funciona. Es muy poco. Estamos desperdiciando alimento, estamos desperdiciando espacio. 1 o 5, 1 o 6 todavía se permite. Pero exceder de 8 animales hembras tampoco. El tiempo de gestación, ya decíamos 63 a 70 días. Ya sabíamos por qué. La lactación, 14 días. Esto lo determino con mis registros. El tiempo de engorde varía. Algunos dicen, bueno, yo le he puesto 60 días acá porque me dicen, a los dos meses mi puya está saliendo al mercado. De repente un animal de dos meses con un kilo, imposible, dirán algunos. No, mentira. Las razas actualmente están botando eso. El puya está llegando al kilo 200, si no me equivoco. Entonces, el mercado ahorita están sacando animales de 70, 80 días. Entonces, se yo he puesto 60 porque no es imposible. Y eso es parte del mejoramiento genético y el manejo que vayamos a dar. En el caso de las hembras de edad en padre, ideal 75 días. En el caso de los machos, 90. El macho debe ser mayor o más grande que las hembras también. En cuanto al peso, ya les decía, las hembras entraban en cero a los 30 días, pero no llegaban a este peso, ¿no? Entonces, la hembra debe tener peso superior a 700 gramos según la selección que yo esté haciendo. Si es una raza cárnica, 700 gramos. Y por el 700, 750 gramos. En lo que es prolíficas, yo tuve la oportunidad de leer que hasta 650 gramos hacían su selección para en padre, ¿no? Porque son animales más pequeños. Llegan a la edad, pero el peso es un poquito menos. Y en el caso de los machos, como ya les decía, que deberían ser superior a las hembras, estamos tratando de seleccionar o utilizar machos a partir de un kilo de edad. No, un kilo de peso, perdón. O los tres meses de edad. ¿Sí? Esos son los parámetros o los indicadores que yo tendría que manejar dentro de mis instalaciones para saber que estoy haciendo un buen trabajo y estoy manejando correctamente mi producción. Y bueno, si hubiera... Ay, se quedó. Si hubiera alguna pregunta... Ese es mi correo electrónico, mi número de celular para cualquier pregunta. Estoy ya para responderlos. Sí, creo que es el momento para agradecer y felicitar la excelente exposición de la doctora Julia Estela. Por favor, esperamos las preguntas para que la doctora pueda absorberlas. Gracias otra vez, doctora. Doctora, muy buenas tardes. De antemano, muchas gracias por su tiempo y por la información brindada. Quería consultarle si es que toda esta información o esta charla que nos ha servido de mucho ha sido grabada para que nos pueda enviar a nuestros correos electrónicos. Creo que sí, los organizadores me parece que sí lo han grabado. Sí, sí, esta canción está siendo grabada para que podamos posiblemente pasarle a los empresarios. Sí, igual, mire, como la sesión pasada, yo sé que nos han mandado las diapositivas, pero si en caso no, me escribe a mi correo, yo lo dejé al final, lo voy a escribir ahorita en el chat y yo se lo envío sin ningún problema. La información es para todos, eso no se esconde, todo se da, ¿sí? Muchas gracias, doctora, y soy pan ingeniero Wilder. Sarita, de repente tú tienes por ahí un alcance también referente al acceso que puedan tener los participantes de todo el material que venimos dando en las capacitaciones. Aló, creo que Sara está por ahí, tú por favor, esto a ver si continuamos con las preguntas a la doctora por favor. Jorlin, Jorlin. Sí, buenas tardes, sí, sí, señor Robines, hay manos levantadas, hay varias consultas en el chat, quisiera, no sé si podemos hacer la consulta primero, aquí hay una, muy pronto, no está, bueno. Pregunta, doctora, buenas tardes, en el empadre posparto, ¿se debe dejar al macho en una misma posa o se debe rotar? En el empadre posparto, ¿recomendó le dejar descansar a los cuyos por un periodo de tiempo, por ejemplo, tres pasos, o puede ser totalmente continuo? A ver, a ver, lo estoy leyendo, dice, me parece que lo ha puesto, lo ha repetido, a ver, dice, en el celo posparto se debe dejar al macho en una misma posa o se debe rotar, se lo saca, ya decíamos, en el posparto al macho se lo saca, se lo mantiene durante 35 días y luego se lo retira a posas individuales, ¿sí? Y luego ahí vuelve a poner, en el empadre posparto es recomendable dejar descansar a los cuyos por un periodo cada cierto tiempo, por ejemplo, cada tres partos o puede ser totalmente continuo. Este continuo no sé si se refiere al posparto o utilizar al mismo macho. Muchas veces los productores el mismo macho lo utilizan en diferentes posas, ¿sí? Ahora, tengan en cuenta que si no manejamos el registro, vamos a caer en problemas de consanguinidad, ¿sí? Vamos a caer en problemas de consanguinidad, haciendo que en algún momento, por más cuidado que yo tenga, voy a cruzar entre medios hermanos o de repente padre con hijas, ¿sí? Y si lo mantengo mucho tiempo, padre con nietas. Entonces, ya no es muy práctico el empadre posparto, tengámoslo claro, ya no es muy práctico, es mejor utilizar un empadre continuo y así como les decía, en el momento en que las hembras sean dadas de baja, como saca o ya cumplieron su periodo de aparición, el macho sale con ellas, ¿no? En el caso nuestro, el mejoramiento genético se hace al año. Cada año nosotros vamos reemplazando animales. ¿Por qué? Porque la descendencia definitivamente tiene que tener mejores parámetros que los padres. Entonces, el cambio es generacional, ¿no? Al año, al año. Lo hacemos por trimestres, ¿no? 25, 25 de repente. O cada dos meses, cada trimestre hacemos el cambio de 25%, al segundo trimestre el 50%, hasta el cambio total al fin de año. Gracias por la respuesta. Bueno, buenas tardes. Sí, hay, sí, el dispositivo que dice oficina de infección laboratorios. Por favor, puede presentarse, decir su nombre y su consulta, por favor. Buenas tardes. Le habla el joven José Luis Rodríguez. Bueno, pues, en primer lugar, felicitar al ponente por habernos dado una muy buena información. Mi pregunta era lo siguiente. ¿Qué parámetros fenotípicos tenemos que considerar para que sea o sea considerado un reproductor? Esto ya lo mencionó, ¿no? En lo que es el tipo de la raza, línea y tipo, ¿no? Entonces, ¿hay otros parámetros que se podría considerar para que sea seleccionado un reproductor? Esto en base a mejorar la producción de la carne en cantidad y calidad, ¿no? En los cuyes, desde un enfoque genético. Esa sería mi pregunta. Claro, excelente, excelente pregunta. Sí, yo les mencionaba, ¿no? La selección básica nosotros, o primordial, primero va a ser los caracteres genéticos, que son tamaño de camarada y ganancia de peso, ¿no? O precocidad. Ahora, una vez que yo tenía ya mi grupo élite, por ejemplo, de ese grupo élite yo voy a tener mi ubicación en cuanto a escala de categorías, también en selección, ¿no? Ahora, ¿en qué me voy a basar? Por ejemplo, que tenga las características propias de la raza, definitivamente. Si estoy yo seleccionando en Perú, tiene que ser un rojo con blanco o blanco con rojo. Yo voy a tener que descartar un animal que por ahí me presente alguna mancha negra. O de repente, este, tengo otra característica diferente en cuanto a pelo, pelo muy largo, por ejemplo. Yo no lo voy a poder seleccionar a pesar de que me provenga de muy buena camada o tenga muy buena ganancia de peso, porque ya me sale del estándar ya de la raza, ¿sí? ¿Qué más? Por ejemplo, los ojos. Muchas veces decían los ojos, ¿qué tan de influencia tiene el color de ojo? Miren, el color de ojo, tenemos ojo negro, que es lo más común, y ojo rojo que tampoco se descarta. ¿Por qué? Porque es una característica que al animal lo hace mucho más temperamental, mucho más nervioso. En el caso del macho, el ojo rojo lo hace mucho más, le da mucha mayor capacidad de cópula, ¿sí? Y en el caso de las hembras, se prefiere descartar animales de ojo rojo. Ahora, yo decía, si yo tengo un animal excelente de calidad, de ojo negro, y un animal excelente de ojo rojo, definitivamente me voy por el de ojo negro. ¿Por qué? Porque el ojo rojo es un carácter heredable que se va a presentar en dos, tres generaciones más adelante. Y muchas veces el productor que compra dice, no, el rojo rojo no quiero. Entonces, me arriesgo a eso. Entonces, prefiero dejarlo a una segunda selección o a una segunda importancia al animal de ojo rojo. Ahora, algo también que se está viendo en los últimos años, el número de dedos. Decíamos, no, el número de dedos no tiene nada que ver. La polidactiria no tiene nada que ver. Mentira. Si nosotros vemos los estándares de las razas, nos dicen, el animal es 4-3, maneja la fórmula 4-3. Cuatro dedos en la mano, tres en las patas. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, y le pongo como ejemplo yo, Cajamarca, la gente viene, compra y dice, ay, pero este tiene poquitos dedos. ¿No? Yo les explico, le digo, es esto, eso. No, pero es que el animal de patas más grandes gana más peso, por ejemplo. O se coge mejor de la jaula. Son criterios que el productor maneja. Y muchas veces hemos dicho, no, no tiene nada que ver el número de dedos. O sea, no lo hace ni mayor ni mejor al animal en cuanto a ganancia de peso su número de dedos. Pero si yo me ajusto a los estándares propios de su raza, yo seleccionaría un 4-3, por ejemplo. Uno de cuatro en la mano y tres en las patas. Ahora, existen trabajos también donde determina que la polidactiria trae problemas sanitarios mortales en algún momento en el animal. O lo predispone a que el animal contraiga enfermedades. Todavía está también en estudio, todavía está en trabajo, pero no lo podemos descartar. En nosotros, como seres humanos, lo normal cinco. Si me salió un dedo más, no vamos a decir me hace más o menos persona. Ya es una malformación. En los cuyes es igual. Entonces, esos son los parámetros. No sé si alguna se me está escapando, pero que también debemos tomarlo en cuenta dentro de la selección. Muchas gracias por su respuesta. El señor Jorlin Tolentino, a ver si por favor hace su pregunta. Hola, buenas tardes. Primeramente agradecer por la exposición. Realmente nos ayuda bastante para poder tratar de mejorar cada día más la cría de cuyes. Bueno, mi pregunta es con respecto a las razas, ¿no? Que nos había explicado que ha hecho una raza mejorada en cuestión de Kuri, ¿no? Mi pregunta es, ¿cuál es el periodo en el cual esta raza, ya mencionada, está listo para el padre? O, ¿cuál es el peso que debe tener para esta raza, justamente la? Y, sobre todo, quisiera saber dónde fue cruzada, adaptada o más o menos oriunda, pues, ¿no? Y también tengo una tercera pregunta. ¿Por qué? Bueno, soy de Santiago de Chuco, pertenezco a un distrito de Kiruilca. Este, y me he dado cuenta que, bueno, nosotros, la familia siempre se ha dedicado a la cría de cuyes. Y me he dado cuenta que la mayoría de los clientes te exigen Cui Criollo. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, mi pregunta es, ¿por qué? O sea, este, te exigen el Cui Criollo. O sea, ¿por qué, si se supone que estamos haciendo razas mejoradas? ¿Por qué en cuestión de sabor, este, el Criollo tiene un sabor, este, más agradable que el mejorado? ¿Por qué el cliente, sobre todo, prefiere eso, no por el sabor? Gracias a mis preguntas. Espero que me hayan entendido. Sí, sí, sí. Bueno, para no olvidarme, son tres preguntas. Voy a empezar por la tercera porque es la que la oí mejor. Sí, efectivamente, muchas veces, o más de uno siempre dice, no, no, el Cui Criollo tiene otro sabor. ¿Por qué? Si nosotros nos podemos pensar, el crecimiento en el Cui Criollo es mucho más lento. Hay mayor acumulación de grasa. Esa grasa le da un sabor diferente. Sí o sí le da un sabor diferente. Ahora, ¿qué pasa si, qué es lo que pasa con las razas o las líneas mejoradas? Son unos animales de crecimiento mucho más rápido, donde definitivamente no hay acumulación de grasa. Al contrario, tenemos mayor contenido de líquido, de agua. Entonces, el sabor podría ir variando por ahí. No, este, bueno, yo les diré, no tengo un paladar muy exquisito, así que yo lo probaría muy similar. Pero el sabor varía por la presencia de la grasa. Mira, si yo me pongo, nosotros decimos, un Cui mejorado sale al mercado a los 80 días, por ejemplo. ¿Sí? Con un kilo de peso. El Cui Criollo, ¿a qué edad llega? A los 60 días. ¿Sí? Perdón, al kilo de peso. ¿A qué edad lo llega? A los 4 meses, 5 meses, más o menos, ¿no? ¿Por qué? Porque no se le da una alimentación balanceada tampoco y su crecimiento es lento. Entonces, definitivamente hay mayor ganancia. Las fibras musculares son mucho más compactas, haciendo que el sabor varíe. Es ahí donde va la preferencia. Pero es lo mismo que igual de los pollos, ¿sí? Los pollos, las aves de corral. El señor Carlos Rojas, a ver, por favor, si hace su pregunta. Perdón, se me fue mi audio, discúlpenme, discúlpenme. Me faltaban dos preguntas. Yo estaba hablando, perdón, no me había dado cuenta que había aplastado el audio. Ah, bueno, la primera pregunta era sobre Curi, me parece que fue. ¿Dónde ha sido trabajado? Creo que me decía. ¿Dónde ha sido trabajado? Bueno, Curi es una raza que ha sido trabajada a nivel de Lima. La base genética de Perú, Andina y Inti se maneja en Lima. Entonces, el cruzamiento se ha realizado en Lima, en esta zona. Podemos decir que tiene ciertas características de Perú en cuanto a precocidad, de Andina en cuanto a prolificidad y en cuanto a rusticidad, podemos decir que la adquiere de Inti. Sí, entonces, ha sido trabajada ya, validada en Lima. En el caso de Cajamarca, hemos validado en los machos, la calidad de machos. Me parece que también lo ha validado Huancayo. Y también lo ha validado Donoso, si no me equivoco. Si desean mayor información, en realidad, en Curi, me escriben a mi correo, por favor, y yo se los envío. Sí, yo se los envío. No lo hemos manejado como estación experimental Baños de Minca, sino lo ha trabajado el centro experimental La Molina, y yo me comprometo a enviarles la información que requieran. ¿Sí? La segunda pregunta, ¿cuál fue? Si me hace acordar, o la primera. ¿A qué edad en padre? ¿Sí? Ya, perdón, a la edad en padre. Curi está llegando a la edad de selección de ocho semanas, con pesos superiores a un kilo. Ahí se hace la selección para en padre. Ya, excelente, muchas gracias. Señor Carlos Rojas, a ver si haces pregunta, por favor. Gracias. Gracias. Adelante, señor Carlos Rojas. ¿Se escucha? ¿Sí? Sí, se le escucha. Ok, ok. Antes de nada, agradecer a la doctora por la importante información. Quería hacer una pregunta con respecto a lo que es la administración que estaba arreglada a todos los programas. En el de acá, en el de Lima, es maravilloso. Y si estamos, la administración. Un segundo, por favor. No, se escuchen recortado. A ver, ¿cómo me escucha ahora? ¿No? ¿Se escucha mejor, señor Carlos? ¿Cómo se escucha ahora? De repente, si me escriben en chat... Hay cuatro minutos levantados. Entonces, podemos pasar al siguiente. Intento recuperar el audio. A ver, ¿cómo se escucha? A ver, ¿cómo se escucha? Director Alexander Gutiérrez, a ver si, por favor, puede hacer su pregunta. A ver, ¿cómo se escucha? Sí, adelante, por favor. Doctora, buenas tardes. Una consulta. Si usted le quiere ya, por ejemplo, yo tengo producción de cuyes, pero de la zona, ¿ya? Acá en Cajamarca. Y si quisiera ya cambiar de raza, por la que usted menciona, la Curi. ¿Uno dónde puede adquirir esa línea ya? Para tener un padrillo y madres. ¿Alguna referencia o de repente con usted mismo emplear con su correo y con la venia del ingeniero Wilder? Sí, bueno, como ya les decía, la base genética de Curi está en Lima y ahora únicamente está ahí. Únicamente pueden adquirirlo a través del INI en el Centro Experimental La Molina. Los números de contacto se encuentran en la página institucional. Ahí están los números desde los especialistas, tanto de la doctora Meilín, el ingeniero Fergie, el ingeniero Fernando, que son quienes están a cargo de lo que es ventas. Entonces, se podrían comunicar a través de ellos. Entonces, nosotros lo que tenemos acá en Cajamarca son descendencia de machos Curi con hembras Perú. Estamos haciendo la validación todavía nosotros acá. ¿Validación se refiere a si es que se adapta acá a la zona de Cajamarca? La estamos probando con hembras de la zona. O sea, si es que es un macho Curi, una hembra Curi, todavía no hay una validación acá en la zona de Cajamarca, más que todo por la altura. No, no, sí, sí se ha trabajado, pero como le digo, no tenemos los animales suficientes para multiplicar. Entonces, yo les decía, siempre se recomienda, el macho es el que transmite la mejora genética. La hembra lo que va a hacer es transmitir la rusticidad. Entonces, eso es lo que estamos haciendo acá. Que Perú le transmita la rusticidad. Porque recordemos que Curi es un tres quintos Perú, ya tiene parte de Perú. No, entonces, Curi va a transmitir la precocidad y el tamaño de camada. Aparte de algunos otros caracteres como número de dedos que les mencionaba, ¿no? Y la hembra va a transmitir la rusticidad. Entonces, pero si desean adquirir metamente en raza Curi, tiene que ser exclusivamente en el Centro Experimental Amolim. Doctora, disculpe, ¿usted recomienda entonces conseguir el macho Curi y las hembras del mejor biotipo de la zona? Claro, si su meta no es vender reproductores, sí. Muchas gracias, doctora. Y Ingeniero Rabines, igualmente. Muchas gracias. Señor Román Guzmán, a ver, por favor, si puede hacerse pregunta. Muy buenas tardes, doctor Ayri. Bueno, le agradeciendo siempre la bondad de su transmisión, de sus conocimientos, de sus experiencias. Mire, sobre el tema de Curi es en cuanto a la alimentación. Usted ha mencionado, por ejemplo, que llegan a... Usted ha mencionado, por ejemplo, que los Curi es ahorita, por la raza, es que llegan a un tamaño de precocidad en menor tiempo. Entonces, si hablamos de razas criollas aquí en Moquegua, por ejemplo, ahora, tienen bastante desarrollo por el clima en razas criollas. Y, bueno, lo que tienen ellos problemas más que todo es de la formulación de la ración alimenticia. Muchos no le dan agua y... ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, 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 escuchamos, amigo Román. Ya, entonces... La pregunta uno es, ¿qué tan importante es el agua en la alimentación del pui? Después, en cuanto al avance de su crecimiento, en la formulación de una ración, ¿qué tan importante también es el forraje fresco con relación al forraje deshidratado? ¿No? Se habla, por ejemplo, en las hembras que requieren bastante forraje fresco. Entonces, sin embargo, en las hembras lactantes, ¿no? Eso es tan importante porque también existen los alimentos ya formulados ya para tal y cual etapa, ¿no? En crecimiento, en lactancia. Pero siempre aquí se habla de que es indispensable el alimento fresco, ¿no? La alfalfa fresca en la etapa de lactancia. Pero esto es suplible, es compensable con una buena nutrición formulada y con la disponibilidad de agua. A eso me refiero. O sea, porque la alfalfa fresca tiene también una descomposición muy rápida. Y aquí, como hace bastante calor, he notado que también es probable que la alfalfa fresca y el medio húmedo también genere en su descomposición, bueno, hablamos ahora en crianza familiares, muchas proliferaciones de enfermedades. Entonces, la higiene obviamente también. Pero esta alfalfa fresca, pues, en el medio ambiente de las pozas familiares, producen enfermedades. Entonces, ¿qué tan importante es, en la etapa de inicio, lactancia, el alimento, en realidad? Esa es la segunda pregunta. Ya, a ver, a ver si le capté. No, el agua es indispensable en cualquier etapa reproductiva, sea lactación, recría o reproducción. El CUI, como todo ser vivo, necesita de agua. Muchas veces, o antes se decía, ¿no?, a modo de broma, anda a darle agua a tus CUIs, ¿no? Como una expresión de de repente anda a perder el tiempo, ¿no? Algo así. Pero no, el CUI necesita consumir agua, sino que no había costumbre de dársela. ¿Por qué? Porque consumía forraje verde y sabemos que todo forraje verde tiene como mínimo un 20 o 25% de contenido de agua. Es un pasto verde. Pero ahora no, miren, el ejemplo de Cajamarca, por ejemplo. Las áreas verdes cada vez se han ido reduciendo, que nos obligan a utilizar una ración mixta, una ración con alimento balanceado. Ahora, el alimento balanceado, ¿cuánto creen ustedes que tenga de contenido de agua? No, entonces, esa porción de alimentación o de dieta que nosotros le estamos quitando de forraje verde con algún suplemento o un alimento balanceado, yo debo suplementar con agua. Es más, yo les mencionaba hace rato, los implementos dentro de la poza, un bebedero, un forrajero, un comedero, ¿no? Ahora, así como en aves existen los sistemas de bebida de agua a nivel de chupón, en cuyes también, en cuyes también se ha implementado eso. ¿Por qué? Porque el agua consume, el perdón, el cuy consume agua a pesar de que su alimentación tenga forraje verde. Siempre se recomienda que el pasto o el forraje debe ser cortado de un día para el otro o de la mañana para la tarde para que pierda más que todo este calor, en el caso de que se corte durante las horas del día, o pierda exceso de agua cuando sea en época de lluvia. Pero necesitamos sí o sí suplementar. Ustedes vean, en el caso de las hembras, por ejemplo, hembras estresadas por ausencia de agua causa abortos. Causa abortos, incluso predispone para la aparición de la salmonella. ¿Por qué? Porque el animal se estresa. Miren, nosotros por años hemos criado cuyes sin dar agua. Hasta no hace muchos años, no hace mucho tiempo que nos instalaron los sistemas de bebederos dentro de nuestros galpones. Y déjenme decirles que consumen más agua durante la noche que durante el día. Ya se sabe que el cuy se come más durante la noche también, entonces es por eso. A pesar de que es forraje verde, el animal sigue consumiendo agua. Entonces, es primordial en cualquiera de las etapas reproductivas, sea lactación, engorde o recría. Más todavía engorde cuando se le da una dieta a base de carbohidratos, fibra. Sí, no sé si puede responder a su pregunta o me dirigí por otro lado. Doctora, muchísimas gracias. Muy, 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 bueno, satisfactoria la respuesta. Realmente era un interrogante bastante repetido aquí en la zona de Moquegua, donde siempre se poliniza, pues hay mucha polémica al respecto. Muy agradecido, doctora, por sus instrucciones y por su apoyo. Muchas gracias. Sí, sí, tenemos dos preguntas más y creo que con eso ya podemos concluir. El señor Eder Llanos. El señor Eder Llanos Gutiérrez, por favor. Sí, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, gracias también a la doctora. No sé si me escuchan. Sí. Sí. Bueno, creo que un participante hizo casi la misma pregunta en cuanto a la raza Curi, si es que ya es recomendable para lo que es zona de Cajamarca. Bueno, sabemos que Cajamarca está a 2.800 sobre el nivel del mar y a otras, quizás a más altitudes. Por ejemplo, yo vengo capacitando asociaciones en Centro Volvado, Quilcate, Catillú, que está a 3.200 sobre el nivel del mar. Entonces, la pregunta era si es recomendable ya toda esa raza Curi poder trabajarla ya para lo que es con núcleos de Cuyas, ¿no? A los productores beneficiarios de varios proyectos, ¿no? En este caso, por ejemplo, es de avanzar rural. ¿O todavía no está aclimatado a Cajamarca en comparación con la raza Perú, que es más rústica, no? Esa era más que toda la pregunta. Gracias. Sí, sí, ingeniero. Claro, definitivamente, Perú, la base genética de la raza Perú es Cajamarca. Los primeros estudios que se empezaron a hacer, los primeros trabajos de investigación, se realizaron acá en Cajamarca, Jesús. Luego fue al Valle y luego fue trasladado a Lima, que es donde ya se liberó, se obtuvo como raza, ¿no? Miren, yo me comprometo, en realidad, yo les decía, el trabajo de Curi es un trabajo de otros especialistas, los especialistas de la sede. Pero yo me comprometo a que si ustedes me escriben al correo o me mandan un WhatsApp el día de mañana, porque si me mandan hoy día me voy a olvidar, yo les hago llegar el afiche, el tríptico de la raza para poder ver su aclimatación. Sí, ahora, no descartemos que hay líneas mejoradas locales que se están trabajando. Inca es una de ellas, por ejemplo, que es una buena opción también, donde se tiene trabajos con buenos resultados hasta los 3.400 metros. Entonces, todavía sigue manejándose esa opción, de repente, hasta que podamos tener alguna respuesta en cuanto a Curi. ¿Sí? Sí, que entiendas. Sí, disculpe, disculpe, doctora, mencionó en serie entonces sobre los 3.000 metros la raza Inca. Sí, miren, bueno, de repente como cometo un error ahorita, pero para el mes de junio se tiene sorpresas con la línea Inca, donde va a salir su expediente técnico con todos los resultados o trabajos de investigación que se hayan hecho. Entonces, yo sí les pido estar atentos a la página de línea en cuanto a lo que es el trabajo en Cuyes. Por esto, doctora, esto, la última pregunta, el señor Alexander Gutiérrez, otra vez. Abusando siempre de su tiempo, doctora e ingeniero. Es relacionado también a la Curi, lo que manifestó el ingeniero Eder. Justo para ver el tema de instalaciones para Curi, como decía, el Inca estaba más relacionado a la rusticidad de Cajamarca, pero el Curi, ¿hay alguna recomendación si hacerlo en posas o hacerlo aéreo su crianza? Ya, nosotros sabemos que la tendencia ahorita para criar Cuyes es levantar a jaula. Reduce aspecto sanitario, y no solamente en Curia, sino en todas las razas, lo que se busca es levantar a jaula. ¿Por qué? Porque reduce el riesgo a contraer enfermedades no solamente de origen parasitario, sino también de origen infeccioso. Ahora, sabemos que a nivel de sierra, al referirse usted a altura, no sé si se está refiriendo a la batería, en el caso de baterías para sierra hay que tener bastante cuidado por la acumulación de humedad. De repente, hablar de baterías de tres, cuatro pisos, yo no lo sugeriría. Mantengamos, si se puede, uno, o en el problema de los casos, dos. No manejar más. Entonces, en este caso, Curi se va a adaptar, al igual que en las demás razas, al sistema de crianza en jaula. Y si es en posa, pues ya sabemos que los riesgos que se corren y los cuidados que debemos tener aparte de eso, ¿no? Ok, gracias, doctor. Gracias a todos. Esto, doctora Judith, de repente, las palabras finales, una conclusión final del taller, de repente, una recomendación para dar por concluido ya este curso virtual. Y Sara también. Gracias. Bueno, por mi parte, nuevamente, agradecerles. Quien les habla está predispuesta a brindar cualquier tipo de información que ustedes requieran. Yo ya dejé mi teléfono, mi correo. Y agradecerles a todos el interés, en realidad, por la crianza, por el cuidado de esta especie, que es una especie que va a generar muchos resultados. Y de repente nos va a generar muchas alegrías en el futuro como productores o criadores, ¿no? Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Le agradecemos su colaboración con Agro Rural para la organización de este evento. Muchas gracias a todos por su participación. En este importante evento les animamos a seguir capacitándose. Agro Rural tiene un portal donde estamos publicando eventos para capacitar a todos los productores en las categorías de cursos agrarios, cursos ganaderos. Y les invitamos el día de mañana, dentro de los cursos especializados, vamos a tener una charla con especialistas de Arequipa para el tema de procesamiento de tubérculos. Les animamos a que puedan visitar la página, que puedan encontrar todos los eventos que tenemos programados. Vamos a tener la próxima semana también derivados de higo, derivados de fresa. Acá hay eventos de línea que también nosotros promocionamos en el Banco de Cineología Manejo Integrado del Ajo. En este portal publicamos eventos de todo el sector agricultor. Les animamos. El día de mañana tenemos procesamiento de tubérculos con el ingeniero Gárate de Arequipa. Y también tenemos el día lunes, desde La Libertad, la producción de abonos orgánicos. Vamos a tener la próxima semana tres charlas sobre abonos. Así que les animamos a visitar la página. Van a encontrar los enlaces de descripción en la parte inferior. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por haberse conectado. Y bueno, vamos a tener la grabación. Muchas gracias a todos.